¡Suscríbete al canal! Ah, va. Vale, no pasa nada. ¿Qué tienes en mente? ¡Por fin! Aquí me aburría como una ostra. Todo tuyo, Barrett. Vuelve de una pieza esta vez, ¿vale? Dalo por hecho, colega. Sírvete lo que quieras en el bar. Yo no bebo, pero si lo hiciera, este sería un buen momento para tomarme una copa. ¡Cuídate! Por aquí hemos estado... Me encanta poder formular nuevas preguntas, pero no me importaría alguna respuesta de vez en cuando. Me vendrán bien cosas de las que pueda aprender. Cuídate, ¿vale? Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Bueno, ahora que es usted miembro de Constelación, estoy a su servicio. Sin necesidad de más protocolos, y dada la posibilidad de que salga al espacio inestable, sería beneficioso repasar el desarrollo de puestos de exploración, por si necesita crear una base para investigar sobre el terreno. Llegué junto con muchos materiales que compró el anterior jefe del grupo, Malcolm Livingstone. A pesar de haber sufrido varias sustituciones y mejoras importantes del sistema, llevo 43 años en funcionamiento. Mi función principal ha sido apoyar y proteger a Barrett durante sus viajes. En estos momentos, no puedo hacerlo. Eso es todo lo capaz que soy de... Echarte menos. Creo que Barrett encontraría graciosa su pregunta. Con respecto al protocolo índigo que Barrett invocó, en Vectera, su identidad ha sido añadida a la lista de humanos considerados esenciales o valiosos. No hay motivo de preocupación, comandante. Estoy y estaré a su servicio. Explorar un planeta desconocido es una labor sumamente importante. Al crear un puesto, tendrá la posibilidad de crear equipos de escaneo, extractores de recursos y defensas. También es posible establecer varios puestos capaces de fabricar equipo avanzado y hasta módulos para naves estelares, entre otras cosas. Un escaneo planetario revelará la presencia de recursos inorgánicos clave. Aunque será más difícil hallar elementos exóticos sin formación. Y aunque el escáner detecte la presencia de vida en un planeta, tendrá que analizar los animales y plantas que hay en él, para saber los compuestos que producen. El potenciador de escáner es la más obvia, ya que permite detectar lugares emblemáticos y otros puntos de interés más lejanos. Además, los extractores permiten obtener materias primas de varios tipos, mientras que los fabricadores posibilitan la fabricación. Para los puestos más avanzados, sería conveniente crear enlaces de mercancía que permiten compartir recursos con otros puestos que ya haya construido. Los planos que necesita para construir un puesto deberían estar en su reloj. Este se conecta automáticamente a los materiales de construcción disponibles en el cargamento de la nave. Comandante, me dirigiré a mi puesto asignado. ¡Gracias! 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 Vaya, vaya. Vuelves a por más, ¿eh? Sí, toma. Puedes contarme lo que quieras. No me merezco a alguien tan increíble como tú. ¿Cómo he tenido tanta suerte? Contaré los segundos hasta nuestra siguiente charla. ¡Eh, cómo te va! ¿Cómo te encuentras? Supongo que no me moriré si lo haces. No, nada. Solo hago las preguntas necesarias para acabar el trabajo y ni una más. No sabía que era peligroso. He visto esqueletos del tamaño de naves estelares incrustados en pedazos de yeso. Y cristales que liberan un gas tan tóxico que ni el traje te puede salvar. Una vez trabajé con un grupo que desenterró una especie nueva de insecto que vivía en cuevas. Cuando escarbas, puedes encontrar todo tipo de cosas. Las rocas saben guardar secretos. No. Fuera lo que fuera, jamás había visto algo así. Y celebro que ya no sea problema mío. No me guardes rencorto, Bob. Te envié a hacer el trabajo por el que te estaba pagando. Los mineros a veces desentierran cosas raras. Es inevitable. Nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Mis padres también lo eran. Y me puse a aprender el oficio en cuanto pude empezar a excavar. La vez que más tiempo he estado sobre la superficie fue el año y medio que estuve en el ejército de las CEU durante la guerra colonial. Y me llegó de sobra. Yo prefiero tener las botas llenas de polvo y los bolsillos llenos de créditos. Me da menos problemas. ¿Si insistes? Sí. Sé que no parezco militar. Como la mayoría de la gente de joven era menos pragmática. Eras argenta instructora. No parece que te sorprenda. Tengo mano dura y se me da bien sacar lo mejor de la gente. Las CEU se dieron cuenta y me pusieron a cargo de la formación de combate de los nuevos reclutas. Me convencieron. Alguien a quien amaba sintió la necesidad de hacerlo y me pidió que le acompañara. Pero solo uno de nosotros volvió con vida de la guerra. Solo estuve en el ejército año y medio. El resto de la guerra lo pasé bajo tierra, extrayendo minerales para que las CEU pudieran hacer naves y munición. Perdí a alguien muy querido para mí en la guerra. Soy estricta porque no quiero que las familias de mis trabajadores pasen por lo mismo. En las minas se corre tanto peligro como luchando. Por algo conservo mis viejas costumbres. A mi marido, al amor de mi vida, le mataron justo un mes antes del armisticio. El colectivo Freestar derribó la nave de transporte en la que iba. Se perdieron cientos de vidas. Pagaron el precio de la paz. Mi marido estaba orgulloso de servir a las CEU. Ayudó con honor. Y yo estoy orgullosa de él. Ojalá me hubiera podido despedir. Gracias. Su fallecimiento me cambió para siempre. Se llamaba Manuel. Y era minero, como yo. Nos destinaron al mismo puesto durante años, bajo las órdenes del mismo supervisor. Era más bueno que el pan. Honrado, amable y tranquilo. Nunca he sentido tanta paz como cuando estaba con él. Perderle fue lo peor que me ha pasado en la vida. Puñetera guerra colonial. Cinco años y casados la mayor parte de ellos. Después de nuestra primera conversación ya supe que estaba hecho para mí. Y yo no me ando con rodeos. Aún recuerdo la cara que puso cuando le pedí que se casara conmigo. ¿Tú me ves siendo madre, Topo? No. Nunca tuvimos hijos juntos. Manuel tenía una hija, Miranda. Pero ya era adolescente cuando nos casamos. Vive en nueva hacienda con su familia. No tenemos una relación muy cercana, pero siempre que paso por el sistema de sol trato de visitarla. Decir que me partió el corazón es quedarse corto. Manuel era mi mundo entero. Perderle fue un golpe devastador. Ya no soy la misma persona. Ya nos veremos. ¡Vamos! 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 Si te ronda algo por la cabeza, puedes contármelo. Gracias por ver el video.